Cuando yo veo brillar Tu pelo alrededor Queriendo asemejar El trigo bajo el sol Las sombras y la luz Dibujan sobre ti Islas de un mar azul Y flores de alelí Que te quiero Que te quiero el corazón Que te quiero Que te quiero corazón Cuando tu boca está Llena de suavidad Tus ojos al mirar Reflejan tu ansiedad Cuando yo veo temblar Tus manos de emoción Cuando tu suave voz Se niega tu furgón Que te quiero Que te quiero corazón Que te quiero Que te quiero corazón Niña dejas de ser Volviéndote mujer Cuando tu sientes ya La sensación de amar Cuando tu suspirar Cuando tu suspirar En gritos al acabar Soy yo quien grita no Y tú quien quieres más Que te quiero Que te quiero corazón Que te quiero Que te quiero corazón Que te quiero, 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 que te quiero corazón Tus ojos dicen sí, tu boca dice no Y siento yo latir el fuego de tu amor Como una guerra fue nuestro primer amor Siendo el soldado yo que muero y que perdió Que te quiero corazón Que te quiero corazón